Ya vi a Cross the Spider-Verse. Luego de esperar 5 años para ver esta película, al fin se dio su estreno. Luego de que Cross the Spider-Verse tuviera un gran éxito, muchas personas quieren que Caleb McAuling, el actor conocido como Lucas en Stranger Things, sea quien interpreta el personaje. Quiero saber si te gustaría verlo actuar como Miles Morales. El final de Spider-Man a Cross the Spider-Verse no cuenta con ninguna escena post-créditos, debido a que el final de la misma quedó inconcluso, porque la misma se va a dividir en dos partes, pues Beyond the Spider-Verse lo veremos el 24 de marzo del 2024. 4. Existen los acontecimientos canónicos dentro de la Spider-Verse. Esto significa que hay cosas que deberían pasar, el cual Miles Morales ha alterado alguna de estas cosas, pues el mismo Spider-Man 2099 le demostró la ramificación que se está dando en el multiverso. Le mostró las ramificaciones que se están dando en la sagrada línea del tiempo, por los acontecimientos que se han evitado o se han cambiado. El mismo Miguel O'Hara menciona que Miles Morales al ser Spider-Man es un error, pues la araña que lo mordió venía de otro universo. La mancha ahora tiene la capacidad de viajar por todo el multiverso, por lo que ahora es mucho más peligroso que antes, pues la asociación de las arañas se está viajando por todo el multiverso intentando atraparlo, pues la mancha está tentando con devastar todo el multiverso, dejando eventos no canónicos en ellos. La mancha no solo quiere destruir todo el multiverso, pues en especial le quiere hacer daño al padre de Miles. Miles Morales al intentar llegar a su universo, éste llega a un universo diferente, donde por sorpresa su tía Aaron Davis sigue vivo, pues resulta que aquí Aaron Davis no es el merodeador, pues al final resulta que Miles Morales de ese universo no es Spider-Man, sino que él es el merodeador, pues falta mucho tiempo para que veamos Beyond the Spider-Verse. En mi opinión la película fue muy buena, pues me gustó que hayan mencionado a la telaraña de la vida, los viejos multiversales y todo el Spider-Verse que se está viendo aquí, pues aquí nos mostraron las diferentes versiones de todos los Spider-Man. La animación me gustó muchísimo, pues cada uno de estos personajes tienen animaciones diferentes, pero yo quiero saber qué opinan ustedes en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!